Con una diferencia de 18 puntos quedó el marcador del encuentro entre Ferretería Brenes, que obtuvo 107, y Grupo Babel, que logró 89. Este fue el resultado del primer partido que disputó el cuadro generaleño como parte de la actual temporada. El siguiente encuentro es este martes 8 de enero a partir de las 8 de la noche en el Polieportivo, cuando reciban al Quinteto de Grecia. Y el próximo viernes visitarán San Ramón, donde se disputará el encuentro a partir de las 8 de la noche.